El día de ayer en el Congreso de la Ciudad de México, como parte de la glosa del informe de la jefa de gobierno, el cuarto informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarafuch, pues presentó el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos cuatro años de administración. ¿Cómo nos ha ido en materia de seguridad? Bueno, pues para hablar acerca del tema yo le agradezco. Se encuentra en la línea telefónica el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarafuch. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Gracias. Al contrario, secretario, pues ayer escuchábamos lo que nos han venido comentando a lo largo de las últimas semanas y que sin duda nos llena a muchos de tranquilidad. La disminución, empecemos por ahí. La disminución de más del 50% de los delitos de alto impacto aquí en la capital del país. Sí, correcto. Mire, ha habido un gran avance. Hay un gran avance que nos permite tener estos resultados, pero sí queremos que la ciudadanía sepa que no porque presentemos estos resultados es que ya estemos satisfechos o creamos que la tarea está resuelta. Todo lo contrario. Presentamos estos resultados para que la ciudadanía sepa que vamos por un buen camino y que hay una estrategia clara de seguridad en la ciudad. Homicidio doloso, si me permite de manera muy breve, es uno de los delitos que tiene muy poca cifra negra en la ciudad, si no es que nula. Y del 2018 a la fecha se han disminuido los homicidios dolosos en casi 60%. No estamos diciendo que ya no ocurran homicidios en la ciudad, pero sí lo que estamos diciendo es que ocurren menos de la mitad robo de vehículo con violencia y sin violencia. El robo de vehículo sin violencia ha disminuido 69%, perdón, con violencia 69% y sin violencia 53%. Entonces, también no estamos diciendo que ya no se roben vehículos, pero sí que se roban la mitad que antes. Y creo que son avances importantes que la ciudadanía tiene que conocer. Secretario, hemos escuchado de su parte que mucho del trabajo y de los resultados alcanzados hasta el momento tienen que ver con una estrategia de seguridad que se implementó en esta administración. Coméntenos un poco acerca de ella. Gracias. Si pasamos principalmente de un modelo, la Policía de la Ciudad de México, nada más para poner en contexto, desde 1860 y tanto, será una policía 100% preventiva. Esta policía siempre había sido preventiva y en las últimas décadas pues también. Entonces, la policía solo podía detener a delincuentes en flagrancia. Si se robaban un vehículo, un robo a casa habitación, había un homicidio. La policía, si no detenía a los delincuentes en flagrancia, es decir, en las próximas horas, ya no podía darle seguimiento al delito y pasaba de manera inmediata a la entonces policía judicial, hoy policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia. Esto causaba una enorme frustración en el ciudadano y también en el policía, porque cuando el ciudadano llegaba y le decía al policía, el policía decía, ese no es mi trabajo. A partir de marzo del 2020, se aprobó una iniciativa, se aprobó la ley que nos da la Facultad de Investigación y esto nos vuelve más útiles para la Fiscalía y para la ciudadanía. Esto quiere decir que la policía hoy le puede dar seguimiento a todos los delitos y participar en las investigaciones, en auxilio del Ministerio Público. Y lo que antes era solo información de inteligencia que contaba solamente para un consumo interno de la policía, hoy esa inteligencia se convierte en actos de investigación debidamente integrados a las carpetas de investigación. Es decir, la información se vuelve útil para el investigador, para el Ministerio Público y para el juez. Entonces, creo que ese ha sido un cambio muy, muy importante, el que la policía de la Ciudad de México hoy tenga las facultades de investigación, pues cambia totalmente la estrategia de seguridad. Obviamente, nuestra esencia es una policía preventiva y lo seguiremos siendo, pero también ya trabajando muy, muy de cerca con la Fiscalía General de Justicia como un mismo equipo. Han estado trabajando ustedes en algo que quizá estaba descuidado, que era la profesionalización de los cuerpos policíacos, de sus policías. Y eso sin duda les ha otorgado buenos resultados, porque hoy vemos una policía, y perdón que lo digan estos términos, secretario, una policía menos corrupta, porque en un pasado así a veces se concibía, una policía más humanitaria, una policía mejor preparada. ¿Por qué justo pensaron que por eso o esa era la línea correcta y que de lo que estamos viendo, pues es lo que ha dado resultado? Yo creo que el tiempo de formación de la policía, cuando llegamos aquí a la secretaría era muy poco en la universidad. Bueno, nosotros lo aumentamos, bueno, lo duplicamos. Ahorita los compañeros tienen que estar seis meses primero cursando el curso básico en la Universidad de la Policía y luego cursan otros dos meses de una, o sea, para especializarse y para saber a qué es la secretaría. Tenemos también 530 jóvenes ya con perfil investigador y hace menos de un mes la jefa de gobierno graduó a 200 jóvenes con perfil investigador. Estos jóvenes ya tienen licenciatura. Y creemos que mientras más profesionalización haya de la policía, pues también se vuelve una policía más respetuosa de los derechos humanos, menos corrupta definitivamente. También en tránsito, perdón, ahorita que usted comentaba de la corrupción. Hemos recibido, se inició hace un año ya casi, una reingeniería en la subsecretaría de tránsito. Y estamos trabajando, bueno, hemos recibido 50% menos denuncias que antes. Y eso también porque estamos metiendo perfiles mucho más preparados a la secretaría. Y otro de los puntos, secretario, tienen una policía que hoy está mejor pagada y de alguna u otra manera eso también incentiva a los elementos, pues a dar todo, ¿no?, por el uniforme. Sí, ese es un muy buen punto. La jefa de gobierno aumentó 45% el sueldo en lo que va de su administración a la policía. Ha mantenido un aumento del 9% anual. Y si bien quisiéramos que la policía ganara mucho más, pues es un gran avance. Y hace que los compañeros se sientan muy valorados. Ahorita estamos, precisamente hoy en la mañana ella nos instruyó que buscáramos también mejores condiciones para vivienda de la policía. Es decir, estamos en una búsqueda constante para buscar mejoras en el servicio profesional de carrera de aquí de la secretaría. Secretario, rápidamente, resultados importantes. Sabemos que trabajan también en coordinación con las fuerzas federales, esto ha permitido la captura de importantes objetivos. Sin embargo, también hay un trabajo interno en donde de alguna u otra forma se han desarticulado algunos grupos del crimen, otros grupos delincuenciales. Y pues este trabajo, insisto, hoy se ve reconocido, como usted en algún momento lo dice, hay menos zonas con violencia. Sí, también con la coordinación que usted mencionó al inicio del gobierno de México, esto nos ha ayudado. Tenemos más de 50 operaciones con Sedena y con Marina que nos han permitido detener más de 90 generadores de violencia. Entonces, esa coordinación para nosotros ha sido fundamental. Y en Cuauhtepec, ahorita que mencionaba usted de que zonas con menos violencia, pues Cuauhtepec, en Gustavo Madero, era una de nuestras zonas más violentas. Era un foco rojo en la ciudad tremendo y hubo un reforzamiento al sector. Y no solo con policía, se reforzaron con 100 compañeros de sector, patrullas, vehículos, etcétera. La coordinación con Guardia Nacional, que permitió la reducción del 60% de homicidios solo en Cuauhtepec. Pero también con programas de atención a las causas de la violencia, como Barrio Adentro, Reconecta. Eso es lo que estamos trabajando para recuperar espacios que estaban en una situación. Pues, secretario, se me está acabando el tiempo, pero yo creo que no podemos dejar de pasar de hacerle esta pregunta. Y es que ayer lo vimos en el Congreso. ¿Usted está listo para el 2024? Nosotros lo que estamos listos es para continuar participando en la seguridad de la ciudad. Y le explico de manera muy breve, porque la Policía de la Ciudad de México, el estar a cargo de la Policía de la Ciudad de México es una posición sumamente absorbente. No es como otros trabajos que permiten un poco de margen para maniobra. Pero aquí tenemos que estar inmersos al 100%. Y hablo en plural, porque todo el equipo de la Secretaría estamos en lo mismo. Y que la ciudadanía sepa que estamos...